Ay, Rosa, Rosa, tan maravillosa como una gran cabeza, como una hermosa, no por mi conjeta, la dulce pena de tu fin. Rosa, Rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin poder tener tus deseos, Rosa, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se mueva, siendo ademón, moriré yo por ti. Ay, Rosa, dame todos tus sueños, dueño, de como te quiero ser. Ay, Rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que mi amor se mueva, siendo ademón, moriré yo por ti. Ay, Rosa, 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 por tinta y en donde decirlo al доллар. Ay, Rosa, 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 rosa. Aplausos